WANDER Hola, buenas a todos chavales, aquí estoy, canal informe, comentando informe. Bueno, hoy pocos vídeos subí y tal, sigo con la mudanza, creo que hoy ya la acabé por fin y bueno, os vengo a ver, acabo de llegar ahora a casa y acabo de ver, mirar un poco todas las cosas por ahí y tal, para ponerme al día y bueno, acabo de ver en Facebook pues el tema de Naughty Dog, el tema de la tercera parte ya de la última de DLC la tercera entrega de DLC, os dejaré en descripción el enlace y bueno, vamos a ver un poco que dicen aquí, ya veis que ya sabéis más o menos lo que es, serán los WAND, estas cosas que faltan gorro de vaquero, todo eso, bueno, el tiempo para la etapa 3, el nuevo DLC de Uncharted 3 ya está aquí si eres un fan de los personajes, héroes del universo Uncharted, esta etapa, conspirato, fantasía, no sé cuánto, bla 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 las fantasías heroicas como usted puede desbloquear un montón de contenidos para esos caracteres hay una serie de emblemas que vienen para descargar también, más de 70 artículos estarán disponibles el martes 28 de agosto para el norte de los territorios americanos y el miércoles 29 de agosto para los territorios de la Unión Europea territorios asiáticos harán algo de hacer, bueno, en Asia siempre ponen todo más tarde ya nos quejamos aquí de vicio, que nos lo ponen un día después y en Asia se los ponen, bueno, para la semana o así y aquí una lista de todo lo que estará disponible hoy en día, una imagen de vista previa pequeña, subprecio y donde se pueden utilizar entonces os voy a leer así por encima rápidamente a ver qué es lo que hay pues general, tenemos mercedario guante de soldado a un euro, eh, cuidado guantes resistentes y guantes usados, guantes gruesos, guantes de cuero y guantes reforzados 2,50 eh, Sully un anillo de marre, un anillo bestia para Sully, 50 céntimos que se lo, eso no se lo compra ni Dios eh, eh, Sully, anillo de campeón, 50 céntimos Chloe, piel no sé ni lo que es esto de Chloe Fleischer, piel pone, bueno, un euro piel cortador de Charlie, un euro desierto de Drake, un euro, mensajito del móvil tocando los cojones donut, Drake, piel, un euro también, bueno, estos son todo pieles, de Marco Polo, de Datan, Drake, todo un euro camisa roja de Drake, un euro también piel de Sir Francis Drake, piel, yo no sé qué es esto de piel, yo entiendo que será lo de ponerle igual el jean o algo así, las llamas, yo no tengo ni puta idea, la verdad la verdad es que estas cosas yo no las voy a comprar, los de Nintendo flipan mucho, flipan bastante yo esta mierda no me la voy a comprar, bien lo sabe Dios, ni yo ni nadie pero ellos sacan, hombre, ellos sacan cosas a la venta y ven a fiesta bueno, aquí, Skin Sully joven, un euro vale eh, cruzada diamante 2, curva doble flor medalla, medis y señal, xiel ah, vale, estos son emblemas que van a haber 50 céntimos, unos cuantos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ocho emblemas, o nueve emblemas, 50 céntimos y esto también, el hombre, Triad, Kabuki, Guae, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otros ocho emblemas, creo eh, otros 50 céntimos, y aquí hay otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, creo así otros 50 céntimos y, bueno, eh, otros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez otros 50 céntimos, dos más aquí otro más, otros 50 céntimos bueno, emblemas hay por un tubo, si los quieres comprar todos amigo, hablamos de, a ver, os digo porque ya estoy flipando, estoy dando para abajo, mirad hay, un euro dos euros tres euros cuatro euros vamos, hay cuatro euros de emblemas, cuatro euros de emblemas como flipan estos a mí que me los den al desbloquear el nivel y que no me tocan las pelotas eh, botas, no sé qué un euro sandales, botas de corones, no sé cuánto, un euro botas de montaña, un euro gafas de sling para Chloe 50 céntimos sombrero de invierno para, no sé qué, 50 céntimos bueno más o menos lo que veis por aquí 50 céntimos, un euro gafas, gorras, no sé qué, bueno un montón de cosas que vais a ver en el enlace que os dejo abajo en la descripción el gorro de copa un euro para bueno, si no me disgusto está bien qué pesado, tío que me dejes tranquilo, coño que estoy haciendo un puto vídeo, hombre cansinos del móvil, tío que mandan el mensaje no se lo lees y mi madre ya están llamando cuánto tiempo pasó, dos minutos da tiempo de contestar a la gente, coño pesado gafas, sol, cortador pantalones de cuero por aquí qué va a valer bueno más o menos lo que os decía yo chaquetas emblemas bueno, camisetas varias cosillas unas cuantas, bastantes algunas bastante caras la verdad otras no son tan caras pero al ser muchas se hacen caras también como los emblemas cuatro euros al gusto de cada uno el que quiera comprar que compre el que no, que no compre que nadie obliga a nadie a comprar yo no lo veo bien que flipen tanto sacando tantas cosas esto ya es la máxima pijada ya es para el señor rico el señor millonario el señor rico el señor millonario puede comprarse toda esta mierda yo no yo no me voy a comprar esta mierda me compré ya unos 15 euros del primer tal en plan gorros cosas que ayudan un poco en el juego que te dan más más resistencia bueno, ya sabéis cómo van, ¿no? los elementos de cabeza ya no me voy a comprar toda esta mierda camisetas pantalones no sé qué al final andas con el mismo skin siempre al final yo ando jugando con el mismo skin siempre ¿para qué quiero todo eso? ¿te crees tú que voy a gastar yo ese dinero? nada cada loco con su tema yo no los doy un duro bueno, todos los DLC se pueden comprar la story no sé cuánto bla 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 y la mayoría de estos artículos en esta etapa están disponibles en el juego para desbloquear subiendo de nivel así que si usted prefiere reunir grupos de tesoros etc pues conseguirás las cosas con grupos de tesoros ¿ok? no todo pero bueno si usted lo pone en la lista del enlace que os dejo en la descripción ya os pone si es desbloqueable si no es desbloqueable pone un no o un sí ¿no veis? sí, sí, sí pues quiere decir que se va a desbloquear y no, no, no ¿sabes? vais a ver que pone una fotito del tal cual y pone un sí o un no antes del precio lo vais a ver en la página bueno, pues sí o no arriba de todo donde empieza esto si no me engaño a ver que subo para arriba que estoy más lento que ayer venga otro mensaje venga pesado ¿qué cansino eres colega? bueno pues lo que os digo vamos a mirar aquí sí, esto es en la partida recompensa y ahí sí y no entonces hay un montón de cosas que sí que vas a desbloquear me va a pique por ejemplo todos los emblemas son desbloqueables vamos esto es más o menos lo que ya de los otros DLC lo que decía yo que ahora el que quiere con nivel 1 novato de todo comprar lo que le dé la gana tener todo lo que nosotros tenemos después de luchar y jugar mucho y darle caña y comerse horas y comerse palizas y jugar mucho y todo el rollo bin bam bum pues ahora cualquiera se lo puede comprar nada más bueno pues está aquí este vídeo de la tercera parte de DLC ya lo veis disponible en la story poca gente va a comprar estas cosas y nada pues ya sabéis like, favoritos suscribiros para más vídeos darme un respiro en el canal chavales porque estoy ahí poniendo un poco al día estoy acabando con la mudanza una cosa es que acabara de traer de llevar cosas ya despedí el piso antiguo pero aquí tengo todo sin colocar aún así que bueno dame tiempo ok iré haciendo lo que pueda aparte no me digáis que no hay vídeos en mi canal para ver que hay 700 y pico casi 800 no creo que los vieseis todos pues eso chavales que ya sabéis ahí tenéis la Yamaha como la mía la de la bueno la de aquí la de la izquierda de todo bueno la pantalla es la derecha de todo y la antigua la sucesora la de la izquierda de todo es como la mía solo que con unas tapas del aniversario muy chulas y bueno aquí tenéis al puto jefe Rosy ya está más o menos los cuadros colocados para hacer mis vlogs como os gustan a vosotros con todas las motos ahí al fondo así que ya sabéis like favoritos suscribiros para más vídeos como digo yo siempre a viciar wonder la de la izquierda ¡Suscríbete al canal!